Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, levantándose uno de ellos llamando Agabo. daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judía, lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Amén. Nos encontramos de lleno en ese comienzo de la iglesia en el mundo gentil. Hemos dedicado bastante tiempo a Pedro y la proclamación en Cesárea con Cornelio y aquel grupo de paganos que se habían reunido. Pero nos damos cuenta de que no era simplemente aquel hecho aislado, sino que paralelamente otras cosas estaban ocurriendo que iban a fortalecer aquel acontecimiento que tantos beneficios nos ha traído a nosotros, puesto que es por eso que el Evangelio nos ha alcanzado a los gentiles, a los que estábamos fuera del pueblo de Jerusalén, de Judea, a los judíos. En este pasaje que se nos ha leído vamos a ver cuatro cosas. Hoy solamente vamos a ver una parte, pero nos está mostrando a la misma vez la espontaneidad de la iglesia y la organización de la iglesia. Y tenemos que mirarlo en sus partes. No hay únicamente una iglesia organizada, sino que hay una iglesia espontánea. Y hay una iglesia que no puede ser espontánea si no tiene organización. En este primer domingo nos vamos a centrar en los creyentes, los creyentes anónimos que aparecen en esta historia. Después podremos ver la reacción de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Podremos ver la actitud de aquel misionero que fue enviado y podemos ver la reacción de aquella iglesia receptora en esta historia. En primer lugar, creyentes que nos surgen en este lugar no por primera vez. Si leéis en el capítulo 8 de Hechos, por causa de la muerte de Esteban, se desató una persecución sobre los creyentes que hizo que los creyentes fueran dispersados. Entonces Lucas vuelve otra vez atrás en los años y está diciendo, bueno, Pedro ha traído su concilio en Jerusalén, ha traído la discusión acerca del tema de cómo presentó el Evangelio a los gentiles, pero que sepáis, nos dice Lucas, que ya en tiempos de Esteban, cuando los creyentes fueron esparcidos en diferentes lugares, no solamente llegaron a lo que era Judea, a lo que eran los judíos, o Samaria, a todo alrededor del pueblo judío, sino que fueron incluso más lejos, fueron dispersados. La palabra que nos utiliza en el 8, nos utiliza ahora aquí en el versículo 11, es la diáspora, la dispersión. Y lo mismo que podíamos estar diciendo en aquel capítulo 8, lo podemos estar diciendo ahora. Dios trae bueno dentro de lo malo. Podríamos ver como los creyentes estaban en Jerusalén, todos concentrados, aquella multitud de miles de personas, pero por causa de la persecución, los creyentes pueden salir, y conforme van saliendo, van llevando el Evangelio a los diferentes lugares. Dios está utilizando, de una manera invisible, quizá no voluntaria, en aquella gente, para que el mundo conociera el Evangelio. Y esto nos trae más. Lucas nos está señalando, y diciendo, a la misma vez, que había que romper la frontera con el pueblo gentil, de parte de la iglesia cristiana, tenían que aprender, y eso es lo que nos enseña la historia de Pedro, y de sus visiones, y de predicar el Evangelio, aquel centurión romano, no era algo que tenía que ocurrir, o estaba ocurriendo en ese momento, sino que ya creyentes, estaban yendo más lejos, y llevando el Evangelio, incluso, a esta gente, no judía. en la misma época de Esteban, y de la dispersión, estamos hablando que ya han pasado varios años, ya el Evangelio había entrado, de una manera espontánea, y no esperada, en el pueblo gentil. Lucas sabe la historia, cuando está escribiendo el capítulo 8, sabe lo que nos va a describir, en el capítulo 11, pero no lo hace, en el capítulo 8, simplemente nos limita, a decir, que Felipe, y otros cristianos, llegan a Samaria, y predican el Evangelio, en aquellos lugares, pero ahora, cuando ya ha llegado al capítulo 11, nos dice, bueno, en realidad, el Evangelio había llegado, mucho más lejos, porque había llegado, a otros sitios, fijaros bien, el crecimiento, que está demostrando, Lucas, en el capítulo 8, y en este capítulo 11, en primer lugar, el Evangelio ha llegado a Jerusalén, es el centro, es la iglesia establecida, es el pueblo judío, se están reuniendo en el templo, todavía se consideran, como parte del pueblo judío, pero el verdadero pueblo, de la fe, el Evangelio, sigue, y se extiende a Judea, tal como el Señor, había señalado, y señala, y se alcanza, a otras aldeas, y otros pueblos, alrededor de Jerusalén, y luego llega, a Samaria, aquellos creyentes, medios paganos, e incluso, también podemos ver, de griegos, judíos griegos, que también ellos, están recibiendo, el Evangelio, pero ahora Pablo, o perdón, Lucas, nos está diciendo, el Evangelio también llegó, a Fenicia, la mayoría de vuestras Biblias, tendrá un mapa, al final, y podéis, podéis ver, como está, Jerusalén, Judea, y luego, más al norte, está Samaria, pero todavía, como parte, del pueblo judío, y si seguís, un poco más, hacia arriba, encontráis, la zona de Fenicia, otra parte, de las provincias, del Imperio Romano, y, si cruzáis, el mar, metéis, en el Mediterráneo, más a la izquierda, encontráis, la isla, de Chipre, el Evangelio también, llegó a Chipre, y, si seguís, un poco más, al norte, de Fenicia, encontraréis, una ciudad, que se llamaba, Antioquía, y también, el Evangelio, dice, había llegado, a Antioquía, la primera sensación, es que, los judíos, fueron predicando, el Evangelio, a los judíos, y que, los judíos, se encontraban, también, en Fenicia, y se encontraban, en la isla de Chipre, y se encontraban, también, en aquella ciudad, de Antioquía, Antioquía, es, dicen algunos, la tercera, ciudad, en importancia, del Imperio Romano, estaba, en primer lugar, Roma, por supuesto, que era la capital, del Imperio, después, tenemos, Alejandría, también, un lugar, muy importante, dentro del mundo griego, pero, tenemos, también, Antioquía, alrededor, de medio millón, de personas, vivían, en aquella ciudad, y, es normal, que hubiera, también, comunidades, judías, y, que los creyentes, judíos, que, estaban, en la dispersión, por causa, de su fe, y de la persecución, pues, habían, llegado, también, en aquellos lugares, para hacer, su comercio, su negocio, o establecer, su familia, y, los judíos, también, allí, recibieron, el Evangelio, una ciudad, pagana, una ciudad, inmoral, pero, que, ahí, podemos, ver, a nuestros hermanos, los inmigrantes, llevando el Evangelio, en las diferentes, comunidades, aunque, también, había ocurrido, lo contrario, también, vemos, que, gente, de Antioquía, si, miráis, en el capítulo 6, el versículo 5, uno de los diáconos, venía, también, de esta zona, es decir, que, era, un, recibir, y dar, de personas, pero, el crecimiento, no es tan importante, porque sea geográfico, porque se vaya, extendiendo, hacia el norte, y después, que pase a Europa, y alcance al mundo conocido, sino, es, más bien, la importancia, del crecimiento, cultural, que se estaba dando, y es lo que Lucas, nos quiere enseñar, en primer lugar, en esta historia, al principio, eran solamente, los judíos, judíos helenistas, judíos con cultura griega, en circunstancias diferentes, fuera de Jerusalén, pero, algunos, dice, empezaron a llevar el evangelio, a los griegos, es decir, a los no judíos, no sabemos, mucho acerca, de estas personas, pero, nos dice, de su nacionalidad, había algunos, que, eran chipriotas, y otros, que eran de Cirene, y estos, empezaron a predicar, y a llevar el evangelio, fuera, de sus propios contextos, imaginemos, que es esta fórmula, a judíos, que se han convertido, y hay judíos griegos, que se han convertido, y estos judíos griegos, cuando son dispersados, vuelven a sus tierras, y llegan a Chipre, y llegan a Cirene, y entonces, predican el evangelio, a otros judíos griegos, y tal la reacción, y el impacto, que incluso, aquella misma gente, ya no eran los, los de Jerusalén, que llegan a Alejandría, sino que era, gente, de Chipre, de la isla, y de Cirene, de otros lugares, los que llevan el evangelio, a, a este, este lugar, se han roto las fronteras, ya no se puede limitar, y no se puede frenar, Cirene, era una parte de África, entonces, podemos ver, como desde las islas, o sea, desde Jerusalén, han llegado a las islas, de Chipre, y han llegado, hacia, más al sur, en África, y ahora, son los judíos, africanos, con su cultura, griegos, por la imposición, y también, latino, por la imposición, de imperio romano, y los de Chipre, también, con su propia cultura, medio griega, y que, se, se unen, predicando el evangelio, de diferentes lugares, en aquella, ciudad, de Antioquía, algo, está ocurriendo, todavía, no ha tomado, la decisión, la iglesia de Jerusalén, ni Pedro, ha presentado, sus argumentos, ni ha contado, su historia, pero, ya antes de Pedro, y de Cornelio, y de toda aquella historia, que hemos estado viendo, el evangelio, estaba ya entrando, en aquellos lugares, por gente, que venía, de lugares, totalmente distintos, y quizá, no preparados, y organizados, como pudiéramos pensar, bien, hemos dibujado, la escena, y ahora, fijémonos, en estos creyentes, que se acercan, a esta, inmensa ciudad, de Antioquía, y que empiezan, a presentar, el evangelio, a los judíos, pero que no se limitan, solamente a los judíos, sino que llega, a más lejos, podemos imaginar, el cambio, que se está operando, en algunas comunidades judías, en Antioquía, y como esto, lo hablan, en sus negocios, y en el mercado, las grandes conversaciones, importantes conversaciones, se hacían en el mercado, y la gente, empieza a comentar, y decir, que es lo que, que es lo que pasa, que estoy viendo cambios, en vosotros, los judíos, que es esto, nos han traído, buenas nuevas, de salvación, nos están hablando, de un señor, de un nuevo señor, el señor, entre todos, y eso ha cambiado, nuestras vidas, y los griegos, los paganos, están preguntando, bueno, y eso, por qué no lo recibimos nosotros, por qué no vienes, a hablar el evangelio, bueno, siempre lo hemos estado, haciendo los judíos, nosotros, es que Jesús, venía del contexto judío, los mensajeros eran judíos, nuestras escrituras son judías, pero nosotros queremos, queremos esa felicidad, queremos esas cosas, que estáis anunciando, y de pronto, las puertas, se abren, lo primero, que estamos notando, acerca de estos creyentes, es que son anónimos, en la persecución, con Esteban, en el capítulo 8, al menos se nos dice de uno, que era Felipe, en este caso, no se nos dice, ningún nombre, sencillamente, los creyentes, que estaban huyendo, de las persecuciones, y de las dificultades, llevaron el evangelio, allá por donde iban, y alcanzaron a aquellas personas, no sabemos quiénes eran, posiblemente, si sabemos de uno, si miráis, en el capítulo 13, y en el versículo 1, nos dice, había entonces, en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, de Cirene, Manael, que había, el que se había criado, junto con Herodes, el Tetarca, y Saulo, fijaros que bien, que uno, de los profetas, y maestros, de la iglesia, en Antioquía, era, de Cirene, y no podríamos pensar, que algunos, de aquellos creyentes, que venían de Chipre, y de Cirene, pudieron llegar, a ser los maestros, dentro de la misma iglesia, e instruyendo, a los hermanos, profetas, pero los demás, no nos dice, quienes eran, simplemente, que iban predicando, el Evangelio, yo creo que aquí, tenemos una lección, muy importante hermanos, para todos nosotros, en esta mañana, no prediquéis, para alcanzar fama, o renombre, o reconocimiento, cierto es, que tenemos que dar gracias, por aquellos, grandes hombres, que en el libro de hechos, o en nuestra propia historia, y biografía, podemos recordar, sus nombres de acción, y, que podemos, imitarles, y podemos ver, a Pablo, y a Timoteo, y a Tito, y tantos otros, en aquellas épocas, o lo podemos ver, en diferentes épocas, pero, el crecimiento de la iglesia, no lo han hecho, unos cuantos nombres, conocidos, sino una, inmensa, amalgama, de hombres y mujeres, que allá donde iban, llevaban el evangelio, no lo estaban haciendo, por una paga, por un sueldo, no lo estaban haciendo, para poder llegar, a tener alguna posición, o para que alguien, le pudiera dar una palmada, en la espalda, y decir, que grande eres, que me has traído el evangelio, no, la escritura de Lucas, nos dice simplemente, que eran creyentes, y que iban por todos los lugares, llevando el evangelio, nada más, y nada menos, creo que nosotros, debemos de ir, y predicar el evangelio, porque tenemos una necesidad, la necesidad en el corazón, de compartir, los beneficios, que hemos recibido, pero por otra parte, también, la de glorificar al señor, por este medio, que es la extensión, de las buenas nuevas, no buscamos, nuestros propios beneficios, sino la gloria de Dios, y los beneficios, de los pecadores, creo que tendríamos, que esforzarnos, no solamente, en llevar el evangelio, sino en ver las razones, por las que llevamos el evangelio, a otras personas, y que, glorioso será el día, en que nos podamos despertar, delante del señor, y aun cuando hemos sido anónimos, en nuestro trabajo, en la extensión, de las buenas nuevas, y la salvación de muchos, podamos ser reconocidos, y llamados buenos siervos, de parte de nuestro señor, que es lo más importante, por tanto, en el libro de hechos, hay acontecimientos, sumamente importantes, y gloriosos, que han sido traídos, y transformados, por personas anónimas, sin saber, mucho de ellos, segunda cosa, que nos vemos, en esta historia, Antioquía, una gran ciudad, pero ahora, los creyentes, que se están convirtiendo, los judíos, que vienen de otros lugares, inmigrantes, no están formando, ningún gueto, a lo largo de la historia, hemos podido ver, como, las culturas, y la religión, formaban grupos, separados, y que casi forzaban, a que, los judíos, se compraran, en medio, de los judíos, todo lo que fuera posible, que la educación, las escuelas, las vecinas, todos hicieran, en un contexto judío, y los paganos, un contexto pagano, incluso, de sus propios dioses, particulares, pero, lo que estamos viendo aquí, es que, los creyentes, empezaron a predicar, el evangelio, fuera de los guetos, no simplemente, era para los judíos, no era para los judíos, que venían de Chipre, o que venían de Jerusalén, sino que ya empezaba, a alcanzar, a todas las personas, la iglesia, debe de estar, en una misión, constante, no es que decir, hemos formado un grupo, y ahora nosotros, nos vamos a proteger, y nos vamos a aislar, no, constantemente, los creyentes, tenemos la misión, de alcanzar, los que aún no han sido alcanzados, no importa, dónde se encuentre, no importa, cuán lejos puedan estar, de mi manera de ser, o de mi manera de actuar, podemos pensar, los diferentes guetos, los diferentes grupos, aislados, que podemos tener, en esta ciudad, de Ciudad Real, somos 70.000 habitantes, no somos 500.000, pero aún, podemos encontrar, que nos parecen, demasiado lejos, demasiado distintos, demasiado difíciles, para llevar al Evangelio, pero no pueden ser, nunca tan difíciles, como lo era, en aquella cultura, y en aquel tiempo, y ellos, los creyentes anónimos, rompieron las barreras, y podemos ver, aquellos cristianos, que venían, de lejos, con otra religión, alcanzar, a los que aún, no habían sido, alcanzados, la iglesia, no está, para descansar, la iglesia, siempre tiene, que estar en activo, no importa, si te han dado, el título, de maestro, de evangelista, de misionero, o no sé, que otra cosa, que podamos descubrir, el creyente, tiene el deber, y el impulso, de ir, y llevar el Evangelio, allá donde se encuentre, sin ningún tipo, de barreras, ni de frenos, no estamos aquí, para protegernos, no hemos venido, para apartarnos, del mundo, no estamos, para iluminarnos, debajo, de nuestros propios, cajones, de nuestras propias, camas, sino que estamos, para iluminar, a todo el mundo, y a todos aquellos, que quieran, ver, tenemos que dar las gracias, porque aquellos, inmigrantes, que alcanzaron, aquella ciudad, de Antioquía, por algunas razones, de impulso, aunque no sabemos, quienes fueron, llevaron el Evangelio, a los que no estaban, entre ellos, una tercera cosa, que podemos ver, en esta historia, y es que, cuando el Evangelio, arraiga en el corazón, y en la mente, de las personas, no se puede evitar, llevar el Evangelio, habrá cosas, que nosotros, lo podemos recibir, y lo podemos guardar, para nosotros mismos, y que, y que podamos, en algún contexto, ser egoístas, para nuestros propios beneficios, pero cuando estamos hablando, del Evangelio, que no se puede callar, no nos podemos, guardar, el Evangelio, nos dice, que de la abundancia, del corazón, habla la boca, y es verdad, que la mayoría, de las veces, lo que guarda el corazón, es cosas malas, y que por tanto, de esas cosas malas, habla también, la boca, pero a veces, son cosas buenas, y también, este versículo, lo aplicamos, aquellos hermanos, anónimos, en Antioquía, de la abundancia, de su corazón, hablaba su boca, y que no, no importaba, si estuvieran allí, porque tenían, que huir, de la persecución, o porque iban a buscar, sus negocios, o porque querían, proteger a sus familias, predicaban el Evangelio, porque es que, no se puede callar, como le podemos decir, como podemos callar, a la gente, de que los pecados, pueden ser perdonados, que los muertos, en sus delitos, los que están hundidos, por el peso de su culpa, pueden ser liberados, como, como no vamos a decir, que hay alguien, que puede morir, en la cruz, para, perdonar los pecados, que él, no había cometido, y si, los hombres, tenemos que llevar el Evangelio, y, no podemos quedarnos, aislados, no permitáis, hermanos, que esta iglesia, en la calle Santa Teresa, se convierta, en una urna de cristal, que nos protege, de todo lo que hay, a nuestro alrededor, y que a la misma vez, evita e impide, que de una manera clara, y poderosa, llevemos el Evangelio, el Evangelio, que hemos creído, no está para hablarlo, únicamente, en nuestra capilla, no está hablarlo, no, únicamente, para hablarlo, en nuestros círculos, cristianos, el Evangelio, que has creído, y que has aceptado, está ahí, para que lo hables, en el mercado, para que lo hables, en la peluquería, para cuando salgas, y te juntas, con tus vecinas, para que cuando tengas, una reunión familiar, con incrédulos, cuando puedas celebrar, las fiestas de Navidad, cuando vayas, con tus compañeros, de trabajo, a diferentes sitios, cuando te reúnas, con gente, en el coche de viaje, habla el Evangelio, constantemente, que no haya límite, y que no te frene, ninguna barrera, que puedan levantar, los hombres, si en verdad, el Evangelio, domina, tu corazón, y tu mente, no permitas, que nadie, ni nada, lo frene, para llevarlo, en cualquier circunstancia, no hay cosa, más importante, y fijaros, como nos dice, aquí, Lucas, que los creyentes, iban, hablando, iban hablando, del Evangelio, hablando, del Señor, porque sonríes, porque eres tan feliz, porque Cristo, ha transformado, mi vida, porque he encontrado, a mi Salvador, porque educas, a tus hijos, de esta manera, que es lo que estás haciendo, porque actúas, con esta actitud, en el trabajo, porque Cristo, me ha transformado, y porque Cristo, me ha cambiado, que es lo que te ha hecho, venir aquí, como es que eres, tú tan diferente, y estás en estos sitios, porque tu casa, es de esta manera, ¿por qué tiene esta limpieza, y este orden? ¿Por qué no vas a los templos? ¿Por qué no ofrece sacrificios? Porque Cristo, ahora es mi Señor, porque a Él solamente adoro, constantemente, nuestros hermanos, en Antioquía, hablaban, de lo que les estaba ocurriendo, y lo hablaban, a todo el mundo, y así, nosotros, en Ciudad Real, lo tenemos que hacer, y no importa, si eres inmigrante, no importa, del que país, hayas venido, no importa, qué cultura tengas, tenemos que alcanzar, a los paganos, de esta ciudad, y no permitir, que nada, ni nadie, levante barreras, en cuarto lugar, nos cuenta, Lucas, que nos muestra, que esto, era sin organización, sin ningún tipo, de ministerio, al principio, al menos, es verdad, que más adelante, cuando empieza, a surgir esta iglesia, y a fortalecerse, que la iglesia de Jerusalén, tendrá que enviar, a Bernabé, y ver, que es lo que está, ocurriendo allí, pero hasta, hasta ese momento, los creyentes, no estaban organizados, no nos muestra, de que hubiera, un ritmo, de trabajo, un orden, establecido, no se estaba diciendo, bueno, tú tienes el ministerio, de la predicación, tú eres el que tiene, que predicar, los demás, no, tú eres el que tiene, el ministerio, o este área de trabajo, tú lo tienes que hacer, los demás, no, no, al contrario, todos los hermanos, iban por todos los lugares, y en todos los sitios, llevando el evangelio, no necesitas, que nadie te mande, o que nadie te dirija, para poder decirle, a los que están cerca de ti, cuánto el Señor, ha hecho en tu vida, no puedes pensar, que el evangelio, está para aquellos, que han sido autorizados, a llevarlo, todos nosotros, tenemos que ir, a todo el mundo, y no necesitamos, orden, ni planificación, después vendrá, la planificación, y vendrá el orden, y vendrá la enseñanza, y la instrucción, pero en este momento, cuando aún hay gente, a nuestro alrededor, que no conoce, y no tiene el evangelio, tenemos que llevárselo, de todas las maneras, que sean posibles, y que no sean en contra, de la dignidad, y la enseñanza, de las escrituras, serían los niños, serían los jóvenes, las mujeres, en las plazas, los hombres, en sus talleres, y en sus trabajos, podríamos pensar, que era algo planeado, y establecido, que pensaban, en un plan, para alcanzar, a su vecino, o sencillamente, salían, con aquello, más hermoso, y más poderoso, que tenían, en sus manos, y en su corazón, y en sus labios, que era Cristo Jesús, y como habían, cazado perdón, de pecados, por medio de él, necesitas otra cosa, lo único que necesitas, ser testigo, es decir, haber experimentado, ese cambio, en tu vida, y entonces, estás listo, y dispuesto, para llevarlo, a todos aquellos, que quieran, oír, y en quinto lugar, nos está enseñando, una historia, muy importante, importante, el acontecimiento, de establecer, una iglesia, en Antioquía, y es, ver, la bendición, y a la misma vez, la responsabilidad, de inmigrantes, en tierra, extraña, allí, nos dice, que venían, de Chipre, y que, venían, de Cilicia, o podían venir, de Jerusalén, o de otros lugares, porque habían, huido, de la persecución, que se desató, en Jerusalén, por causa, de Esteban, y aquí, entre nosotros, podemos ver, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, brasileños, franceses, ingleses, y de tantos otros lugares, ¿qué diferencia hay? ¿Hay alguna diferencia, entre, aquellos hermanos, que llegaron, a Antioquía, a vosotros, que habéis llegado, a Ciudad Real? ¿No tenéis, la misma ansiedad, las mismas preocupaciones, por vuestras familias, por vuestra economía, por vuestro futuro? Y a la misma vez, no venís con, el mismo Evangelio, y la misma luz, y la misma silencio, esperanza? ¿Acaso, ellos, se escondieron, disimularon, apagaron su fe, se cerraron, en sus círculos? ¿No fueron ellos, los que fueron, a todas partes, y aquellos, inmigrantes, en Antioquía, no fueron los que presentaron, el Evangelio, a los griegos, y que fueron ellos, los que dieron, las bases, para el crecimiento, de la iglesia? ¿No tendrá que ser, esto, también, aquí, en medio, de nosotros? ¿No puedes pensar, que a lo mejor, el Señor, en su plan divino, invisible, te ha traído aquí, entre otras cosas, quizá no la única, pero entre otras cosas, para que, los duros corazones, de los españoles, sean quebrados, y una iglesia, del Señor, sea establecida? No estamos diciendo, aquí, que tengamos que alcanzar, nombre, o renombre, o posición, o títulos, estamos diciendo, que, de la misma manera, que aquellos, hermanos, anónimos, llegaron a tierra extraña, y no se limitaron, a su círculo, sino que llevaron, el Evangelio, a todos los lugares, y a toda la gente, de la ciudad, tú, que has llegado, a este lugar, tienes, la responsabilidad, de llevar el Evangelio, a los españoles, y a los ciudadanos, de esta ciudad, si un día, tendrás que marcharte, o tendrás que cambiar, de ciudad, o de país, y volver a tu tierra, y a tu familia, no crees, que el Señor, te demandará, el buen uso, de la oportunidad, que el Señor, te ha dado, para que hables, a tus vecinos, o a tus compañeros, de trabajo, o aquellos, para los que trabajas, o con la gente, con la que te cruzas, o aquellos, que se quedan, fijándose, en la puerta, de nuestro local, si no hay españoles, que lo hagan, si no hay gente, de Antioquía, que crea, para llevar el Evangelio, no crees, que tú tienes, el deber, de hacerlo, una ciudad, oscura, como era Antioquía, inmoral, pagana, en total, tinieblas, y de pronto, empiezan a surgir, pequeñas luces, de esperanza, hombres, que han venido, de diferentes lugares, con el Evangelio, son pequeñas luces, pero son luces, y son, las únicas luces, que tiene Antioquía, en aquel momento, y ahora, piensa, en Ciudad Real, una ciudad, supasticiosa, oscura, inmoral, en tinieblas, y tú, tienes, la luz, del Evangelio, y vas a permitir, que te vayas a marchar, un día, sin haber dejado, que el Señor, te utilice, para alumbrar, a otros, hacia el camino, de Cristo, pero no solamente, la responsabilidad, del inmigrante, a llevar el Evangelio, a los españoles, sino, que es, nuestra responsabilidad, de los españoles, de reconocer, y facilitar, que el Evangelio, se predique, en esta ciudad, venga, de donde venga, si es el Evangelio, del Señor, tenemos que reconocer, los grandes beneficios, que en esta generación, que estamos viviendo, están trayendo, los inmigrantes, cuando vienen, con el Evangelio, es verdad, que hay muchas diferencias, que, hay muchas lagunas, culturales, etcétera, y que todas esas cosas, las tenemos que solucionar, y tratar, pero de pronto, yo recuerdo, cuando, me convertí, hace treinta y tantos, años, el, número, insignificante, de creyentes, que había, en este país, y de pronto, ahora, dicen algunos, hemos superado, el millón de personas, no sé, pero que es, el millón de personas, por los inmigrantes, que habéis venido, de diferentes lugares, y ahora, podemos estar, empezando, a romper, barreras, no porque, los españoles, se han convertido, sino porque, emigrantes, de Colombia, de Bolivia, de México, de Brasil, y de tantos otros lugares, están apoyando, para llevar, el evangelio, tenemos que dar, gracias a Dios, por el nuevo impulso, que hemos recibido, y por tanto, los que sois inmigrantes, tenéis, tenéis el deber, de actuar, y los que somos españoles, el deber, de acertarlo, para la gloria del Señor, y la salvación, de muchos, fijaros, en el punto 6, que dice, Lucas, lo repite, en dos versículos, tres veces, que hablaban, del Señor, podemos tratar, de muchos aspectos, pero lo que estaba diciendo, Lucas, es el énfasis, que quizá, aquellos creyentes, inmigrantes, que venían, en diferentes lugares, traían, a la ciudad de Antioquía, y es el Señor, no es un contexto judío, podían estar hablando, de las profecías, pero los gentiles, los paganos, que sabrían, acerca de las profecías, de Moisés, del Antiguo Testamento, lo que estaban trayendo, es algo, que aquellos pudieran entender, no hay varios señores, el corazón del hombre, no se tiene que rendir, ante los señores humanos, o un Señor hay, y ese es el Señor Jesucristo, y por qué, preguntarían, por qué tenemos que cambiar, ahora, de Señor, por qué no podemos, buscar al César, o los dioses paganos, griegos, o romanos, que pudiéramos tener, porque solamente, uno ha muerto, en la cruz, para salvar a muchos, porque solamente, uno carga los pecados, de una multitud, porque solamente, un nombre es dado, a los hombres, Cristo, el Señor, y, el mensaje, se tiene que adaptar, a la cultura, y a las circunstancias, pero no cambiar, podían estar, hablando, en un contexto judío, pero ahora, son los gentiles, y tienen que hablar, en un contexto, gentil, Jesús, el Señor, entre los señores, Jesús, el Señor, verdadero, y no hay otro, fuera, de él, tenemos un gran deber, y una gran oportunidad, estamos ante una sociedad, que está hambrienta, y no lo sabe, que está a oscuras, y no lo entiende, sus mentes, están cerradas, son supersticiosas, aun cuando le ponga, en otras cosas, y le ponga, otros títulos, y tú, y yo, si somos creyentes, tenemos, el deber, y la responsabilidad, de llevarles evangelio, no simplemente, es, aguantar, y resistir, hasta que el Señor, nos envíe, estamos aquí, para ser luz, tenemos que llevar luz, y una luz, que se entienda, y por tener, por tanto, tenemos que ver, donde está el conflicto, y su necesidad, y llevárselo, ir a las escuelas, ir a la universidad, ir a las plazas, ir al trabajo, hagamos actividades, y reuniones, busquemos los medios, por la página web, o cualquier otra cosa, que podamos inventarnos, y que esté a la luz, de las escrituras, como instrumento, para decirle, a este pueblo gentil, que necesita, aceptar, a un solo Señor, porque solamente hay, un camino, de salvación, pero para terminar, versículo 21, esto no es obra de hombres, esto es obra, del Señor, y la mano del Señor, estaba con ellos, y en gran número, creyó, y se convirtió al Señor, no lleguéis, diciendo, yo, de tal país, he traído la esperanza, a esta ciudad, no te engañes, somos meros, insignificantes, instrumentos, no tenemos ningún poder, y ninguna habilidad, pero si el Señor, está con nosotros, si esto es plan del Señor, no habrá nada, y no habrá nadie, que nos pueda resistir, el Señor, es el que dirige, a los mensajeros, estáis aquí cómodos, no, ahora se desata, una persecución, e id, y llegad a Antioquía, para que allí, conozcan el Evangelio, el Señor, obra en los receptores, que es lo que está pasando, de dónde viene esta gente, qué mensaje están trayendo, qué es lo que está ocurriendo aquí, nosotros lo queremos, y el Espíritu, obra en el corazón, de aquella gente, para que acepte el Evangelio, no hay méritos, en aquella gente, ni en los receptores, ni en los proclamadores, del Evangelio, todo el mérito, es del Señor, que mueve, y actúa, según su voluntad, y entonces, viene, la respuesta extraordinaria, Jerusalén, no ha decidido nada, todavía, no está, la defensa de Pedro, hay muchas barreras, que romper, en nuestros hermanos, de Jerusalén, pero el versículo 21, gran número, creyó, mientras Pedro, está predicando, el Evangelio, de una manera oficial, para abrir la puerta, hacia los gentiles, aquel Cornelio, y los paganos, que se reunieron con él, en Antioquía, creyentes, estaban predicando, el Evangelio, en las plazas, y en los parques, y la gente, se estaba convirtiendo, quizá Lucas, entre ellos, uno de los textos, o los manuscritos, nos habla, de que Lucas, era, de este lugar, y de esta tierra, y, gran número, creyó, la fe, la conversión, y creyeron, al Señor, sumisión, rendición, seguimiento, y, no podremos, de dejar, de dar gracias, por aquella iglesia, de Antioquía, que tantos beneficios, va a traer, más adelante, cuando veamos, a esta misma iglesia, comenzada, por emigrantes, empezó, a enviar, misioneros, los mejores, para alcanzar, al mundo, pagano, incluso, a Europa, e incluso, España, demos gracias al Señor, porque dentro, de todas las dificultades, y todas las luchas, que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, tiene, el Señor, tiene un plan, y quizá, el plan principal, es, que tú, seas, luz, allá, donde Él, te ponga, y el tiempo, que Él, te permita, para salvación, de aquellos, que te escuchan, y para la gloria, de aquel, que te envía, amén. Amén. Amén.